En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que Jesús, pan de vida, que permanece siempre con nosotros, esté con cada uno de ustedes, aleluya, aleluya Del Evangelio según San Juan Después de escuchar las enseñanzas de Jesús, muchos de sus discípulos decían Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve Las palabras que les dije son Espíritu y vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen En efecto, Jesús sabía desde el primer momento Quienes eran los que no creían y quien era el que lo iba a entregar Y agregó Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó entonces a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios Las palabras que Jesús comunica constantemente Son palabras que engendran espíritu y vida En este día miramos el testimonio perenne en la iglesia de Santa Catalina de Siena Y más cercano a nosotros, en un Chile contemporáneo El de Don Enrique Alvear Al cumplirse hoy 41 años de su Pascua Reconocemos en estos hermanos nuestros testigos que encarnan Que Dios nos ofrece palabras de espíritu y vida Si las acogemos en un corazón bien dispuesto Por lo demás, como reflexiona Pedro al final de este pasaje evangélico ¿A quién más podríamos ir si solo en Dios encontramos Palabras de vida eterna Que dan pleno sentido a la existencia Y por las que vale la pena juzgarse el resto de la vida Que tras los pasos de Santa Catalina y Don Enrique Alvear Nosotros sepamos en este tiempo que nos toca vivir Ser hombres y mujeres abiertos a las palabras de Dios Para que encuentren nuestro corazón Como encontrar el de ellos acogida Pues éstas traen y producen espíritu y vida Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la fuerza de estas palabras Que en sí contienen espíritu y vida Les bendiga a Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!